Mientras que en otros temas, el Secretario de Obras Públicas del Estado, José Arturo Durán Miranda, señaló que hasta este momento la empresa Cipsa, originaria de Michoacán, quien se ha asociado con la constructora guanajuatense Erso, están inscritas en la licitación del Hospital Regional de León, porque él no puede impedírselo, esto debido a que Cipsa ha tenido un historial de irregularidades en otras obras en el pasado. Se le cuestionó sobre lo que dijo el Gobernador Miguel Márquez, de que el Estado no daría obras a constructoras que no cumplan con el tiempo marcado por la ley, las dejen inconclusas o con desperfectos. La empresa Cipsa fue sancionada por el municipio de Irapuato en la administración pasada, al no concluir en tiempo y forma con la pavimentación de la calle Santo Domingo y la ampliación del boulevard Mariano J. García. La empresa que se asoció con la constructora promotora de desarrollo para realizar la obra del Parque Irecua, a un costo de 200 millones de pesos, una de las obras emblema de Cipsetina, solicitó una prórroga más porque no han terminado las obras en los tiempos en los que se comprometió. Aunado a esto, suman retrasos también en la obra del Teatro de la Ciudad. Mucha obra para Cipsa, muchos incumplimientos, pero la siguen protegiendo. Esto dice el Secretario de Obras Públicas del Estado, Arturo Durán. En este momento está inscrito, solamente tenemos el tema que la empresa está inscrita y está asociada en participación con una empresa de Guanajuato que es Constructora Erso. No está yendo sola porque no da la capacidad él solo para ejecutar la obra. Entonces formó una sociedad con una empresa guanajuatense, Constructora Erso. No, solamente le puedo decir que está inscrita. En este momento yo no puedo impedirle que se inscriba y al momento que tengamos la evaluación de sus propuestas, pues es un participante más de los 12 que están celebrando ya el proceso de licitación. Nada más que algunos de los otros 11 dicen que ven muy sospechoso a Cipsa y su sociedad con Erso. De acuerdo al Secretario de Obras Públicas, esta licitación se podrá conocer su resultado, quién es el ganador, en el mes de diciembre, a mediados de diciembre. Esperamos que no el 28 de diciembre. Luego a esta administración le gusta mucho dar ese tipo de sorpresas. Es una obra de 860 millones de pesos. Agregó algo el Secretario de Obras Públicas. La apertura de la licitación del hospital va a ser el 2 de diciembre y nosotros estaríamos dando el fallo del hospital aproximadamente el día 15 de diciembre. Es el tema, tenemos dos semanas para evaluar las propuestas. Esperemos que presenten unas propuestas solventes y bien integradas para tener una evaluación correcta ya del ganador del hospital.